Fecha 16 de la segunda división profesional, Villa Teresa goleó 3 a 0 a Canadien jugando en el Martínez Monegal de Canelones. Gonzalo Curbelo, el 1 a 0, para Villa Teresa Álvaro Homero de Penal, el segundo. Y Adrián Leites en el cierre del partido, el tercero para Villa Teresa que se impuso 3 a 0 a Canadien en el marco de una nueva fecha de la segunda división profesional. Vamos a ver la goleada del líder, del absoluto líder del torneo de la B del Uruguay. Aquí está Alior, golgoleando 3 a 0 a Torque, jugando en Belvedere. Gonzalo Sena, a los 40 minutos, el 1 a 0. El segundo, Facundo Mayo. Y Emiliano Alfaro, el tercero para los Negri Azules que lideran el torneo con 41 unidades y tienen 16 puntos de ventaja sobre el segundo que es Villa Española. Deportivo Mantenado, golgoleó 3 a 0 a Rocha, jugando en el domingo, Burguiño Miguel. Matías Pérez Soli, el 1 a 0 para los Fernandinos. Alcero Gamarra, el segundo para los locales. Y Bruno Oliveira en contra, es el que va a cerrar el partido en el campus municipal de Maldonado. En el Zupisi de Colonia, Plaza venció 1 a 0 a Boston River con el gol de Leonel Pili Pauskas en contra. Y aquí está la goleada de Villa Española, 3 a 0 frente a Central Española en el Palermo. Alex Silva, el 1 a 0 para Villa Española y luego doblete de Santiago López. Aquí estaba el primero a los 69 minutos y el tercero y definitivo a los 75. Villa Española 3, Central Español 0 fútbol de la segunda división profesional.